Y a los conjuros mágicos pues es el recuerdo de esa vieja cultura que es un secreto de magia y que algunas personas aún conservamos de alguna manera la idea es que todo el mundo, de hecho llevo 30 años haciendo radio y hay mucha gente que ha logrado muchas cosas a través de 30 años, no gracias a mi gracias a su propia magia voy a entregarles un perfume mañana mire si uno quisiera uno solamente diría, mire les voy a vender este perfume no, les voy a obsequiar un perfume de primavera, su costo no lo hay cualquier precio no alcanzaría para pagarlo, cualquier dinero no sería suficiente amigo mío, si usted tiene un elemento que le puede permitir un trabajo estable una vida tranquila, al menos durante los próximos 5 años ¿cuánto costaría ese objeto? pues hombre, si uno se va a ganar un millón mensual, son 12 millones al año, 60 millones en 5 años alguien le dice, mire le voy a dar algo que le permita tener eso en 5 años ¿cuánto costaría ese algo? al menos un millón de pesos, ¿no? pues si invierto un millón y me voy a ganar 59, pues valdría la pena o voy a tener una felicidad grande y me voy a evitar una cantidad de sufrimientos pues eso también tendría un costo muy alto como es tan costoso y no se puede cobrar se lo voy a obsequiar primero, a quienes llevaron la cuchara y que la van a reclamar mañana en todas las sedes segundo, a quienes lleven el billete mañana como lo del billete es plata y multiplicación de plata pues no es gratis esto es muy especial mañana y no es que tenga un costo más de todo no, lo mismo que siempre hemos hecho la idea es que pues la gente que quiere y fuera de eso, a los que lleven el billete mañana cuando les devuelva el billete en el sobre van a encontrar una sorpresa ¿qué pasa? si digo cuál es la sorpresa mañana tengo una locura en todas las sedes y no lo quiero no es así es para un grupito de personas muy pequeñitas solo mañana número uno ¿qué tenemos que hacer? coger un billete de muy baja denominación ¿usted recuerda los cómics del pato donor el tío rico? que el tío rico guardaba su centavo su primer centavo como un tesoro como un amuleto como un talismán y que los chicos malos querían siempre robárselo entre más pequeñita sea el valor más grande será la respuesta ley del efecto invertido colocamos el billete en dos cabitos de vela dos fuegos uno al lado derecho otro al lado izquierdo y abrazamos ese altar posteriormente dejamos el billete pegado a una ventana o en un lugar donde reciba el sereno lo colocamos en un sobre escribimos el nombre al revés en el billete ese billete no lo puede gastar porque es un amuleto o talismán de dinero y en el sobre escribe un número lo que le ocurra pero los números que trae el billete los escribe aparte yo sé por qué le digo tranquilos esos números le van a servir durante el resto del año mañana lleva el billete a Wicca recibe el primer regalo el ritual mágico de los Tara con un perfume muy especial perfume de la primavera como lo hacían antiguamente quienes llevaron la cuchara mañana les devolvemos la cuchara y de obsequio el ritual de los Tara y el billete cuando les devuelva el sobre en el sobre va a ir algo muy especial le va a gustar muchísimo esto es lo que le puedo decir ¿quién quita un cheque por un millón de dólares? ah pues puede ser todo es posible probable en la vida todo esto es mañana en la escuela de la magia un único día mañana para las personas que que quieren consultas por favor nos confirman mañana si personas que hay en Bucaramanga en Cali o aquí en la capital de la república de todas formas el viernes les confirmamos nosotros estaremos trabajando sábado si no hay consultas domingo y lunes no estaremos atendiendo si hay consultas por favor llaman y la apartan mañana por favor a los oyentes hacemos lo del billete listo llegó a los tara llega una noche de luna llena espectacular hay muchísimos rituales por ejemplo el fin de semana todo lo que tiene que ver con fetiches esto ya es de alta magia todo lo que tiene que ver con ese mundo cuando uno ha sentido que tiene una maldición que lo han limitado que lo han enclaustrado que todo eso se puede acabar con el ciclo metónico y el cambio no lo puedo decir en la radio hay muchas cosas que no puedo decir en la radio bueno mejor si puedo no debo decirlas en la radio mañana wicca invitación para todos los oyentes no es el viernes solamente es mañana jueves no más hay unas personas en algunos lugares en Cali y en Medellín que se molestan mucho por eso ah pero como si le ocurre a ese señor un solo día me pone a correr yo no tengo el tiempo le voy a pedir un favor a los oyentes que les pasa eso con esa actitud no haga ningún ritual de verdad uno está recibiendo magia y estar peleando porque se le da como que no funciona ¿no? omita tengo que ir personalmente no, no tiene que ir personalmente puede enviar a una persona con su billete con su sobre puede enviar a una persona omita porque no lo dea hasta el viernes porque el viernes ya no hay luna de la que necesitamos el viernes ya hay que hacerlo y empezar a montarlo para que reciba el influjo de la próxima noche de luna llena consíguese una cámara de fotografías tómale fotos a la luna este fin de semana me adelanto cuatro días y la luna del domingo a las cinco de la mañana ojalá todos los oyentes pudieran observar hacia el occidente lo que va a ocurrir el domingo a las cuatro y treinta y dos minutos de la mañana ni siquiera los astrónomos dicen eso se lo cuento yo por el oráculo lo bates a las cuatro y media de la mañana y mire hacia el occidente se va a llevar una sorpresa va a sentir va a ver algo que usted nunca había visto lo invito llevar a los que tomen fotografías las suban al facebook va a pasar algo el domingo por la mañana a las cuatro y treinta y dos minutos de la mañana mirando hacia el occidente todo esto son fechas que han ocurrido a través de la historia donde se producen una serie de fenómenos y por eso antiguamente la gente y los campesinos trabajaban con base a la influencia de la luna hasta que llegó el conflicto de la religión todas las religiones están basadas en el dios Ra como el único dios el dios Sol y la luna que es afrodita Diana que es la diosa madre por habitar en la oscuridad fue considerada lo malo unas equivocaciones impresionantes entonces la noche es la mala el día es lo bueno entonces adoramos el sol y despreciamos la luna pero la luna es la que produce la fertilidad de la vida ahí está el poder se llaman los grandes Zabat y el primer gran Zabat recordemos en la antigua magia Zabat son los rituales que se realizan con las posiciones del sol o mejor con la posición de la tierra en torno al sol y los Zabat son los que se realizan con base a la luna y tenemos en la luna equinoxio de luna menguante equinoxio de luna creciente solsticio de luna llena y solsticio de luna nueva recuerdan las frases no las palabras del mundo mágico cuando hablamos del día el orto el ocaso el poniente el levante las horas de sol las horas tristes las horas vespertinas las horas matutinas la hora de Venus la hora de Júpiter la hora de Saturno la hora del demonio todo eso todo eso forma parte de esa magia antigua que le hemos ido perdiendo pues ha ido desapareciendo no es muy complicado mucha gente quisiera oh María que hace un libro donde diga todo amigo mío necesitaría como de 500 años para escribir dos páginas muy complicado demasiado complicado hay muchísimo tema sobre ello pero ahí vamos despacio despacio se van a dar cuenta de cositas que vienen en camino me gusta mucho el signo de escorpión me encantan las mujeres de escorpión bueno todas las mujeres me encantan pero las de escorpión tienen otra una cosita chévere quien nunca dice lo que van a hacer lo hace esa parte chévere no entonces es mejor no hablar de lo que uno va a hacer hágalo invitación mañana para muy poquitos oyentes en Wicca si no le hace el ritoral billete no lo lleve porque daña todo omita pero es que yo vivo con mi esposo y mi esposo piensa que yo soy una bruja mala y si me va me ve haciendo eso no mejor dicho eso quien sabe que va a pintar ese señor bueno si su esposo le controla la ropa que se va a poner grave o sea creo que cada persona tiene derecho a expresar su creencia su conocimiento lo que desea hacer con base en su principio bueno este programa pues está condenado por muchísima gente pero hablo es de la libertad del ser humano hablo del poder que está latente en cada ser humano hablo de la fuerza de la naturaleza que está viva y que nos irradia y nos influye y hay esa sensación de esa energía benéfica pues bien la invitación mañana para muy poquitos oyentes normalmente uno sugiere los que hayan hecho magia y se den cuenta que usted tiene un poder mágico que usted lo tiene que usted es el dueño de ese poder hagalo nos vamos para el break listo vámonos para el break hágale pues ya regresamos chau 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 chau